es dialogar con el destacado economista de la consultora CELAG, que preside Serrano Mansilla, sin duda la consultora que nos marca el camino en muchas cosas, ¿no? Porque realmente cuando uno ve los informes de la CELAG, no sólo los informes técnicos, económicos, sino, por ejemplo, la consultoría de elecciones. La CELAG una vez más volvió a acertar, por ejemplo, que Milley iba a sacar aproximadamente el 30% de los votos, que no se lo esperaba nadie, así como acertó la paliza que le dio Kicillof a Vidal también en el 2019. Realmente una consultora que trabaja muy seriamente. Así que uno de sus economistas jefes, Guillermo Glietti, a quien es un placer saludar nuevamente. Guillermo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro acá en Página Abierta. Hola, Jorge. Buen día para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por esa introducción, sin duda un poco exagerada, por lo inmerecida. Bueno, no, aseguro que es así, es así. Pero, bueno, Guillermo, pregunta. Primero, tenemos dos temas puntuales muy importantes. Uno, efectos del acuerdo final con el Fondo Monetario Internacional que se conoció ayer. Bueno, nada muy nuevo, todo esto era esperado, ¿no? Desde el mismo momento, desde que antes del Fondo empezara a salir de vacaciones y por lo tanto dilatara el pago. Fue una reanudización de dos trimestres a la vez, un poco ruda, un poco difícil, con muchas exigencias de parte del Fondo, muchas de ellas sin sentido, como por ejemplo que devaluara la moneda, como hizo efectivamente Sergio Massa, el ministro de Economía, después de las elecciones del domingo de las PASO, digamos. Y así que este resultado se sabía, digamos, se sabía que venía, sobre todo después de la devaluación, porque si no, no tenía sentido hacer la devaluación, simplemente esa devaluación en la concesión al Fondo que le había exigido. Por lo tanto, este acuerdo era cantado que se lograba, que ese acuerdo técnico que se había obtenido antes del FASO, digamos, iba a consolidar luego de las vacaciones del Fondo en un acuerdo a nivel de autoridades, era algo previsto. ¿Y qué significa eso para la economía? Pues no mucho, digamos, un poco de alivio, un poco esta idea de que el fondo te da una especie de respaldo, que a veces puede distinguir de un abrazo de oso, y por lo tanto no es muy nuevo, digamos. Lo que sí es nuevo es que al conseguir este financiamiento, como no se lo consiguió inmediatamente y hubo que salir a pedir dinero prestado a otras instituciones, por ejemplo, a Qatar, digamos, y a otras instituciones como el Banco Mundial, la CAF, y por lo tanto hay una especie de financiamiento extra. De todos modos, como verás, digamos, no es nada más que nuevo financiamiento para cubrir los vencimientos de financiamiento y los pagos de intereses, o sea que no estamos en una etapa, digamos, en la que se esté solucionando el problema de fondo. Bien, dicho esto, igualmente, diría por, vamos a usar una palabra para este tema clave, por default o por prospectiva, si no salía esto, ¿qué pasaba? Y ahora que salió, ¿qué se garantiza? Y por lo menos se garantiza un poco de paz cambiaria, quizás, quizás. Aumenta la probabilidad de que haya una especie de paz cambiaria hasta las elecciones de octubre. Ese me parece que es el resultado principal, el singular éxito de la negociación de masa con el fondo. Hola, Guillermo, Guillermo, hola, hola, hola. Sí, sí, te escucho. No sé si te moviste, te estamos perdiendo, estaba saliendo perfecto, pero ahora se cortó. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ahí mejoró de nuevo. No. Entonces, se garantiza un poco de paz cambiaria hasta las elecciones de octubre y vas a decir algo más. Hasta las elecciones de octubre y, bueno, ese es un resultado interesante. Importante, porque si tenemos en cuenta que el FMI está condicionando por completo el resultado democrático, digamos, la elección democrática de los argentinos está condicionada por decisiones del fondo. Bueno, conseguir este poco de aire, bueno, nos garantiza un poco de autonomía democrática. Pero, repito, muy poco, porque como vemos en estas elecciones, si hay algo que no se ha garantizado es la democracia. En primer lugar, por ejemplo, Cristina Fernández no pudo ser candidata. No pudo porque se sintió amenazada o estaba amenazada o fue amenazada. Tanto, me refiero judicialmente, no solo de muerte, ¿no? Que también. Y, por lo tanto, ahí ya tenemos una elección menos de parte de los argentinos. Segundo paso, tenemos menos democracia porque entre los candidatos que se eligieron, se eligió aquel que se pensaba que iba a obtener condiciones más favorables a la hora de negociar con el establecimiento y con el Fondo Monetario Internacional entre ellos, que es Sergio Massa. Y nos eligió una alternativa, digamos, que implicara salir un poco más del plato, digamos. Alguna alternativa un poco más, menos compatible con el establecimiento. Claro, claro. Con el establecimiento. Sí, sí, clarito. Esa es la segunda restricción. La tercera restricción a la democracia argentina es que hoy en día, no solo, la candidatura, digamos, está dividida en tres tercios, digamos, uno de los tercios del ministro de Economía. Por lo tanto, cualquier defecto que tenga la economía impacta directamente sobre las posibilidades del ministro. Así que las posibilidades electorales de al menos un tercio de los candidatos están sujetas a las voluntades de un mercado que nadie conoce bien, que es difícil poner nombre o apellido, pero existe, está ahí. No es una entelequia. Si uno indaga, encuentra los nombres y apellidos, me refiero. Y también es un mercado que el Fondo Monetario Internacional condiciona mucho con sus intereses. Y este es un problema muy grave que tiene Argentina y no es la primera vez que pasa, ¿sí? Por ejemplo, te cuento un dato propio que quizás te interese, digamos. Desde la sucesión, las últimas tres sucesiones implicaron transiciones de gobierno. Hubo etapas de sucesión, digamos, de Cristina a Macri y de Macri a Alberto. Y ahora de Macri a otra personalidad, ¿no? Entonces, en estas tres sucesiones, si vos comparás cómo venía devaluándose la economía hasta que llega junio del año de la transición, digamos, porque en junio, digamos, dos meses antes de las PASO, es cuando empiezan aproximadamente las inestabilidades macroeconómicas, la volatilidad del dólar. Si empezás a mirar qué pasó este junio, cómo se venía devaluando la economía, y lo que pasa entre junio y diciembre del año de la transición, en el momento, digamos, donde sucede todo el proceso eleccionario, que empieza en agosto con las PASO, bueno, si comparás cómo se devalúa y cómo se, a partir de las PASO, perdón, a partir de junio, hasta el fin de año, con cómo se venía devaluando en ese gobierno hasta ese mes de junio, antes de las PASO, pues te genera un dato interesante. El dólar se dispara en todos esos momentos, en esos seis meses finales de cada gobierno. Y si esos seis meses, para que tengas una idea, si no existía esa transición difícil, esa transición no ordenada, digamos, de gobierno, el dólar hoy valdría 350, no 720. La mitad. La mitad del valor del dólar está explicado por las inestabilidades de estas transiciones, de las cuales, en este año, estamos, digamos, estamos apenas atravesando una parte, ¿sí? Claro, claro. De junio a agosto. Qué interesante. Bueno, este dato ya lo vamos a reflejar acá en la nota. Ahora te digo una pregunta más. A propósito, incluso... Espero haberme explicado bien. Pero, clarito. O sea, hay 350 pesos que vale de más el dólar, que es especulación pura. Más claro, ya le da. Exacto. ¿Qué es esa transición? Correcto. De acuerdo a cómo se vino dando, en las tres transiciones siempre se dio este fenómeno. Y si sacás ese componente, valdría 350 pesos. Aparte, como hace 20, 30 años que lo vengo diciendo, nunca nadie me entendió, siempre me... Aparte, que lo decís vos, es una cosa que lo diga yo, es otra. Pero yo siempre digo, fíjense que toda la vida, dólar financiero en su momento, dólar paralelo en otra, dólar legal en otra, ahora dólar blue. Siempre te dicen, el dólar blue sube. Te dicen, el oficial, che, está atrasado. Mirá cómo está el blue, la brecha, mirá lo que es. Entonces, cuando vos decís, pero cómo, pero si el blue lo pones vos. Y resulta que te dicen, no, el blue está atrasado por los precios, mirá la inflación. ¿Cómo no va a estar atrasado? Hay que ponerlo en este, el valor de mercado es este. Pero si los precios también los fijas vos. El mismo que te fija los precios, los mismos grupos que manejan los precios, son los que te ponen el dólar blue ahí arriba. Y después te dicen, el dólar blue y el oficial están atrasados porque la inflación es alta. Pero si sos vos el que levanta los precios de los alimentos y los insumos básicos. Es un círculo vicioso del cual no salimos nunca, Guillermo. Sí, sí, no salimos más, no salimos nunca. De toda la razón, el dólar es un precio, hay que entender muy bien, es un precio que no tiene gravedad, nada que lo lleve abajo, digamos. Por ejemplo, no es un bien común. Si vos tuvieras una manzana y el dueño de la fábrica de manzanas fue en un monopolio y sube el precio de la manzana todo lo que quiere, bueno, lo va a poder subir, pero no va a vender nada porque la gente va a empezar a comprar bananas, peras, cualquier sucedáneo, cualquier sustituto, digamos, y tarde o temprano hay como una fuerza de gravedad que tira ese precio hacia abajo. Con el dólar no pasa eso, porque al subir el dólar, el valor del blue, digamos, sube también el valor de todos los precios de la economía. Tal cual, tal cual. Es decir, funciona como un indexador, arrastra todos los otros precios. Por lo tanto, sube y sube. Y lo que es llamativo de esta devaluación, que fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional, la que hizo Sergio Masla apenas se obtiene el resultado de los pasos, es que era absolutamente inútil, no tiene ningún sentido subir en esta circunstancia de tanta escasez de dólar y tan poca capacidad para controlar el mercado, subir el precio del dólar blue porque automático, perdón, el dólar oficial, porque sabíamos que la brecha, sí, claro, iba a subir... Siempre 100, siempre 100 la brecha, ¿viste? Siempre más o menos 100, pongas lo que pongas, es impresionante. Me quedan dos minutos y no quiero dejar de preguntarte esto. Si se da plata ahora en el bolsillo de la gente, como se va a anunciar, pero a la vez no se controla todo esto que vos estás diciendo, ¿caemos en un nominalismo que se esteriliza en poco tiempo? Es muy posible. Si no hay algún mecanismo de control de precios, suba el producto que suba, suba el precio de los ingresos, suban los salarios, digo, cualquier fuente de ingresos, es muy posible que quede licuada y tengamos una espiral de precios. Por lo tanto, si no hay un efectivo control sobre los precios, acuerdos de precios, como sea que se logre, es muy difícil que esto no se transforme en una espiral. ¿Cómo están observando ustedes desde ese lag? Se puede hacer. Por ejemplo, cuando Axel Kicillof, como ministro, subió allá por el 2014, si no me equivoco, hizo una devaluación de un valor semejante, quizás un poquito más, no me acuerdo exactamente el valor de la devaluación, el porcentaje de devaluación. Si no me equivoco, era 22, 23%. Pero estoy hablando de memoria, ¿no? De mala memoria. Y en ese momento, la brecha no se mantuvo. Realmente se redujo. Y tardó alrededor de 8 o 9 meses en recuperarse la brecha. O sea que realmente la devaluación nominal no tuvo un impacto en la devaluación del blue. Subió solamente el tipo de cambio oficial, pero no el paralelo. Y por lo tanto, la brecha se redujo durante 8 o 9 meses. Y después volvió al nivel que estaba antes de la devaluación. Eso es lo que hay que lograr, que el precio del dólar blue no se dispare y que el precio de los otros bienes no se dispare. ¿Cómo lo ves esto ahora? El primer precio que tenés que encontrar es el blue. Correcto. Si no se devaluas o aumentas el ingreso y se dispare el blue, está complicado. ¿Cómo lo ves ahora con la llegada de los fondos? ¿Cómo ves la actitud del gobierno hoy? Atento que se juega a las elecciones. Lamentablemente me parece que el gobierno no le veo unis al gato, digamos, como para tratar de salir del plato y hacer políticos un poco más heterodoxas, que es lo que necesita en estas circunstancias donde tenés que hacer el dólar. Por ejemplo, una de las primeras medidas heterodoxas que tendría que tratar de lograr es sacarse al FMI de arriba. ¿Cómo se saca el FMI para que tengas una idea? Es muy mal acreedor. Debería ser muy bueno, porque allá cuando se lo diseñó en la posguerra de 1945 y que se firmaba el acuerdo de 1946, si no me equivoco, era una especie de club de socios donde el fondo juntaba un dinero de todos los socios y se lo prestaba al país que tenía problemas precisamente para que si alguno tenía problemas ese problema no contagiera a los demás. Era como una medida de salvaguardia para todos. Entonces la condición era que le vamos a prestar a costo bajo a cada país en problemas. Bueno, el fondo hoy en día es uno de los acreedores más impagables que existe, digamos. Si vos fueras a buscar fondos, te está prestando como un banco del resto del mundo, le presta a un acreedor quirografario. Que estamos al 8, ¿no? Claro, es 8 y pico, 8 y medio. Entonces te está prestando al mismo costo que vos conseguirías en Ecuador como un ciudadano a pie un crédito hipotecario al costo que conseguirías un crédito como un ciudadano a pie en cualquier lugar de Europa o de Estados Unidos el costo para financiar la compra de un auto. Es una verdadera estafa. La cantidad de dinero que le hemos pagado del fondo son más de 7 mil millones de dólares desde que... Por intereses, no más. Nada más. Por intereses. Desde que firmó Macri el acuerdo. 7 mil millones de dólares. Ahora que tenemos reservas muy bajas, eso es 7 mil millones de dólares. Imagínense lo que es. Es tremendo. Es lo que le acabamos de pedir la renovación del fondo. Guillermo, se me terminó el programa pero te comprometo para seguir charlando. ¿Puede ser próximamente? Cuando usted lo desee. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un lujo. Un lujo escucharte. Abrazo, Guillermo. El economista jefe, subdirector de la CELAC, la consultora de Serrano Mancilla. Guillermo Glietti, si no fuera por especulación, hoy el dólar debería valer la mitad. Este trabajo de la CELAC.